Y nos vamos a arremar de cumbia raza, hasta aquí es el Marranón y Mar Galeco Ahí viene el Marranón, y la marrana coquetea Y le dice usted perdón, voy a hacerle compañía Y la marrana se voltea, le sonríe y carcajea Y usted puede quedarse aquí, será lo que usted desea Mire señorita marranita yo la vi, cuando iba caminando por el parque Muy bonita y le seguí, y por eso estoy aquí Mire que no puedo no tener la tentación, y por eso le digo que me gusta Y la marrana me miró, y al baile me gritó Ahí viene el Marranón, y la marrana coquetea Y le dice usted perdón, voy a hacerle compañía Y la marrana se voltea, le sonríe y carcajea Y usted puede quedarse aquí, será lo que usted desea Mire señorita marranita yo la vi, cuando iba caminando por el parque Muy bonita y le seguí, y por eso estoy aquí Mire que no puedo no tener la tentación, y por eso le digo que me gusta Y la marrana me miró, y al baile me gritó Música 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 ¡Gracias!